Buenas tardes, en esta oportunidad nos encontramos en Radio Esplendi, los 99.5 con su gerente y propietario, Profesor Erazo. Bueno, él nos va a hablar un poquito sobre la huelga que están llevando los maestros el día de hoy. Profesor Erazo, muy buenas tardes para MTV Alto Piura a través de Cablemas Chulucanas Canal 8. Muy buenas tardes a todos ustedes. En realidad, muy gustoso de saludarlos a todos, de televidentes de Cablemax Morropón. Yo soy un docente cesante, no jubilado, sino cesante con la ley antigua y que realmente hoy me honro en contestar las preguntas que usted lo formule como un sindicalista que tuve una oportunidad de trabajar en el año 78, 79, cuando el Magisterio Nacional se levantó en sus protestas sociales, como es la parte económica, la parte también de conocimientos, debido a que la realidad era otra. Y estuvo en ese tiempo el gobierno militar, en época de don Francisco Morales Bermúdez, que era el presidente de la República, un gobierno de facto, que luego se procedió al año 80 con un nuevo presidente constitucional. Los maestros éramos mal considerados, prácticamente no habían derechos y solamente era la represión. Y no le convenía al gobierno que de facto, tener gente que realmente le reclame derechos. Es una medida de protesta preventiva, que tengo conocimiento que los maestros del Perú, tanto desde Tumbes hasta Tacna, están en huelga general. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Bueno, primeramente se está pidiendo, es la parte económica del maestro que se le viene engañando. Con los 2.000 soles, con los 1.200, 2.500, y realmente no recibe el maestro los 1.200 y los 2.500. Y es totalmente mentira de parte del gobierno. Y el gobierno hace creer a las direcciones regionales, a las UGELES y al pueblo, sobre todo, digamos, dando mala información. Y la otra parte, que es la parte, sobre todo, la capacitación de los maestros, que sale del bolsillo de los maestros, a pesar de que ganan una miseria, y realmente no se le considera sus capacitaciones gratuitas como antiguamente se daba. Y como tercer punto, está esto del pago de la deuda social. La deuda social se le debe a los maestros más de, el 30%, más de 80, 90, 120, 150.000 soles. Es una deuda que realmente, no es que la causaba el Magisterio Nacional, la consideraba el Estado, el gobierno, desde Toledo, desde el gobierno Toledo, lo hizo, lo clausuró, bueno, ya no se le pagó al maestro, y ahora hay resoluciones socializadas que ya tienen reconocimiento judicial y no se les paga. No se les paga. No se les paga. Absolutamente nada. Es el caso mío también. Por ejemplo, yo tengo más de 89.000 soles por cobrar, y realmente no he recibido ni un sol, pero tengo la resolución. Y solamente... ¿Y está judicializado también? Está judicializado, con documentos, probatorios y todo. Ese es el hecho de llegar al gobierno regional. Pero sí tengo conocimiento que a nivel del SUTEP y el CIMA, que es un sindicato regional, que es el CIMA, y el SUTEP, que es a nivel nacional, están haciendo un... Han hecho ya un reclamo y les ha dado el gobierno regional un decreto. Un decreto que es solamente de gobierno regional para gestionar ante el gobierno central sobre ese pago de la deuda social. Ahora, se está esperando. Ojalá que no se le engañe esa diligencia. Pero desde aquí yo les invoco al Magisterio Nacional, que realmente reclame lo que es justo, lo que realmente ellos, como maestros, están reclamando lo que es justicia, que se le haga la justicia a esos maestros. Y por muchos años trabajado. Muchos años, claro. Date cuenta que yo he trabajado 35 años como profesor. He ocupado cargos también jerárquicos, ¿no? Gracias a mi experiencia, no solamente de profesor. Tú sabes que también yo soy comunicador social, soy amistador de empresas. Y creo que eso nos vale mucho a nosotros, los maestros, para seguir siempre dando una opinión. Yo soy un maestro de carrera, soy un maestro colegiado, soy un profesor de gran prestigio. Y realmente yo lo sigo luchando, hasta que me paguen, ¿no? Hasta que, porque realmente son mis derechos que justamente son adquiridos. Porque a mí sí me ha descontado. Date cuenta que yo a la carrera pública magisterial he llegado a ser director del colegio. Y ahí están mis resoluciones. Hasta ahorita yo sigo siendo un hombre independiente, solamente un hombre sindicalista, que pertenezco al SUTEP, a pesar de que ya estoy cesante, pero siempre estimo mucho al gremio, al sindicalismo, porque ahí me crea bien. No, quiero aclarar que no pertenezco a ningún partido político. Y que realmente mi manera de ser es ser sindicalista. Y defenderé también mis derechos como profesor cesante que realmente usted me ha honrado en esta entrevista. Yo le agradezco mucho, señor Trigoso, esta entrevista que usted me ha hecho. Gracias por venir aquí a nuestra radio. Sí es cierto que soy propietario de Radio Espléndide de Morropón. Estamos en cobertura en este momento también con ustedes, con Cablemax, Morropón, que realmente me gusta su trabajo. Y quiero yo identificar a usted. Su trabajo de usted es de hormiga. Usted anda trabajando objetivamente y también no pertenece a ningún partido político. Es un hombre independiente. Por eso es que también hay que apoyarlo. Hay que apoyar a Canal Cablemax. Ahora nos van a escuchar, creo que a partir de las 7 a 8 de la noche vamos a tratar de nosotros aquí... De sintonizarlo. Sintonizarlo. Realmente que nos interesa porque sé que usted es transparente. Usted es una persona que realmente siempre lo veo trabajando. Y viene usted también a la radio. Y viene aquí con nosotros. Es amigo nuestro. Y le agradezco por esta entrevista muchísimo. Y le mando un saludo al Magisterio Nacional por medio de este canal, Cablemax. Que sigan luchando y que se hagan respetar los derechos de los maestros y maestras del Perú. Bueno, muchísimas gracias, profesor Erazo. Realmente nos alaga sus palabras para seguir trabajando a través de nuestro medio de comunicación como es Televisión y a través de Cablemax Canal 8 a través del noticiero NTV Noticias. Nosotros vamos a seguir haciendo información a partir de hoy de 7 a 8 de la noche. Estamos en NTV Noticias a través de Cablemax Canal 8, profesor. Su despedida, profesor Erazo. Yo quiero agradecer al gerente de Cablemax de la provincia de Morropón a Trigoso. Es un gran amigo, un gran periodista que anda recogiendo la información con ningún interés. Pero sin embargo, es un buen periodista que siempre busca la información y la verdad. Y va a los hechos. Y va a los hechos. Objetivamente. Por eso quiero desearte muchas felicidades que sigas adelante. Eres un muchacho joven que realmente tú no mereces. Y el medio de comunicación no solamente eres... Tienes una gran experiencia. Una gran experiencia en la televisión y en la radio que es lo que más importante es... ¿Alguna vez hicimos radio también aquí en...? Estuvimos aquí contigo. En Splendid, por supuesto. Tuve el micro y yo era el BJ. Eso es cierto, es la verdad. Aquí se hace de todo. Tú sabes que el medio de comunicación es importante. Eso les invito a los amigos, a los amigos que nos escuchan, a todos ustedes. Una reflexión también para eso. Porque es importante las noticias, es importante que nos informen y no nos engañen. Y sobre todo, ir contra esa maldita corrupción que está plegada o que realmente todavía existe en el gobierno central. Muchísimas gracias, amigo Trigoso, por estar con esta entrevista, con este humilde servidor que fue al Estado y que no les he defraudado y que realmente seguiré yo también en mi lucha, mi lucha social. Desde tu cantera, desde tu radio. Yo no dejo de ser maestro, no dejo de ser, como dice el profesor, yo he sido formado para ser maestro, pero maestro de calidad, un maestro que realmente vale decir la realidad nuestra, las cosas como deben ser. Porque hay que aclarar, yo también tengo un noticiero aquí que digo la verdad. Por eso te felicito, porque sé también que hemos trabajado juntos aquí en esta radio y le hemos dicho la verdad a todos y no nos gusta mentir. Muchísimas gracias nuevamente, y gozo por estar aquí en Radio Esplendia.